Guadalajara Que el de atraque pueblito Amoroso Jarmito Hacen la fe cuando se te apache Para la línea contra el mariacho Que los marianos y la farería Suenan con triste blancolía Suenan con triste blancos Suenan con triste blancos Suenan con triste blancos Suenan con triste blancos Suenan con triste blancos